Música Música No queda tiempo para hablar, no queda tiempo para volar Música Si no me confederás, atropellar a un alcalde Música 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 Una guitarraba que me canta una vestida Desde mi cuerpo es más, no me desechas En el día de mi amor, en la noche de los buenos Es la noche de amor, en la noche de mi cabezaron En el día de mi amor, en la noche de mi cabezaron En el día de mi cabezaron, en la noche de mi cabezaron En el día de mi cabezaron